Porque es el último trabajo que hubieras escogido la pobreza, yo de mucho me imagino. Yo venía de la pobreza y el trabajo que hoy hago es una cruz, muy pesada, no todos podían hacerla, a no ser que anteriormente encuentre con Dios. Te explica, tú le das la limosna a ese ciego, le das una plata a algo, y el ciego se va, y le pide al señor a echarle una mano, y a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Por otro, tres días, al tercer día, por la noche, le digo en mi oración, y me pido perdón, porque le fallé, porque me olvidé de mi gente, la de atrás, pude haber hecho mal de lo que estaba haciendo, y sentí que tenía que hablarle más fuerte a Dios, y le digo, qué tan malo he sido, que no puedo obtener un milagro de ti. En la cruz del Calvario murieron dos, ahí juntó a ti, y uno solo dijo, no te olvides de mí cuando llegues a tu reino, y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te pido que tengas misericordia de mi vida. Yo creo que él no tenía que sanarme, no tenía que usarme a mí, pero eso es misericordia, él me sanó. El siguiente día yo me senté, me paré, y caminé con unos 100 metros, 200, a comprar un acre de terreno, o sea, una cuerda. O sea, que era la primera gran victoria de tu vida en ese sector, más que haber sido rico, más que haber tenido plata y tener éxito social y todo eso. Ahí encontré, ahí a la cima, para mí eso es llegar a la cima, encontrar el propósito porque venimos aquí a la tierra. Carlos Vargas dice que solo cree en un evangelio, en un evangelio práctico, que no cree en la oración, sino en orar y en actuar. ¿Alguno acaso no va a encajar eso que tú crees? ¿Qué les explicas? Bueno, yo tengo que decirle que el pobre... El obispo de Zacate. Los pobres están cansados de oír el mensaje de amor. Yo no puedo decirle a alguien que se está poniendo del hambre que voy a orar por él, y que lo amo. Yo tengo que darle el bocado de mano. Puedo hablar por la familia, pero luego actuar. Yo prefiero ver el mensaje que escucharlo. Imagínese, si yo te digo eso, cuánto más los pobres. Ellos quieren ver el mensaje. No están tan interesados en escucharlo, ¿ya? Pues este hombre ha hecho de su vida, de eso que ha dicho, ha hecho la acción, la historia de su vida. Va a explicar ahora qué son los grupos de rescate extremo, y va a empezar la que a mí me parece la historia más fascinante, o una de las historias más fascinantes que vamos a presentar en este programa. Literalmente, ha ido a los basureros, y ha sacado afectos abandonados horas antes, y los ha rescatado. Lo van a contar acá. Por favor. Tres minutos de publicidad y ya estamos de vuelta. El director de la Fundación Esperanza de Vida, lo que él hace, lo que él dirige, hace ya veintitantos años, treinta años, es una auténtica empresa. No es una obra de calidad, porque no piden los bosques, solo piden ayuda, solo piden el compromiso de la gente, pero no piden plata, no piden los bosques, es una auténtica empresa. Tú has creado un modelo de empresa para ayudar a la gente que está machivada. ¿Cómo se te ocurrió eso? Es que tú eres un empresario nato. Un empresario. Entonces la idea es no crear una institución que está pidiendo todo lo que está. Usted dice así. Por eso irá a alcanzar. Exacto. No, no producimos 65% de nuestro presupuesto. El 65%. Y digamos, por cada hora que se invierte, o que se logra... ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué haces? 94%. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Se gana a hacer la gente? Hombre, ojalá... Que nadie se ofenda, ¿eh? Ay. Pero muchas fundaciones en los Estados Unidos y en Europa no tienen que estar ahí, ¿sabes? Tú has logrado una cosa... Bueno, ahora explícame. Todas esas instalaciones que hemos visto ahí, incluido un hotel maravilloso, que hay jacuzzi, que hay piscina, que hay todo. ¿Quiénes van ahí? Ahí van más de 10.000 estampianos al año. Ahí van americanos, canadienses, hispanos, de Europa, que pagan por ir. ¿Cuánto se pagan? Se pagan entre 700 a 1.000 canzales más el boleto de avión. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿300, 400 dólares? No, no, perdón, dólares. Ah, dólares. 700 a 1.000 dólares. 700 más el boleto. 700 a 1.000 dólares depende de dónde van a dormir. O sea, esa gente va a tu hotel, paga, alguna vez ahí, esa gente trabaja contigo para ayudar a la gente pobre. Pagan por trabajar. Pagan por trabajar, demasiado. Demasiante. Sí. Y al final, se les anuncia que gastamos 300, 350 en ellos que dan un 500, 600 de ganancia para la visión. Es un negocio. Yo no le estoy pidiendo 500 dólares, me lo estoy ganando. ¿Por qué esta cosa no se ha replicado en el resto de nuestros países? Porque estamos tan acostumbrados a pedir, pedir para cualquier obra y tenemos huérfanos, llorar porque están muriendo de hambre, no lloramos. Nuestros huérfanos, nuestros ancianos, nuestras mujeres solteras, las abusadas, ninguna aguantamos. Esos muchachos que llegan de las universidades, que llegan de Estados Unidos a trabajar con la Fundación Esperanza de Vida fueron parte de los grupos de rescate extremo que han sido de rescate extremo. Los grupos de rescate extremo son grupos extremos cuatro que salen por las mañanas a las montañas a buscar vivos. A veces revivimos la llamada, si no tenemos llamada vamos a la actividad a encontrar a esos niños que están a punto de morir y convencerlos ¿Qué parecería eso ustedes? No lo tienen para malos. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice que no te prefiere enterrar a su hijo antes de entregarlo? Cada grupo tiene lo que llamamos un negociador, un profesional en negocios. Él tiene que negociar y si creemos que el niño va a morir si lo dejamos. Han habido momentos en que tenemos que traer un centón a la fuerza. A la fuerza. Enfrentamos las cortes después. ¿Y lo has enfrentado? Me ha tocado varias veces. ¿Y los padres al final entienden con él? Entienden. Pero la mayor parte es algo negociable. Ahí estamos viendo fotos que son realmente sobreescogedoras porque estamos hablando de zonas montañosas que no son los Alpes, no son los Perinecos. No voy a dejar así. Son zonas muy difíciles. No voy a afectar así para que siga la montaña. ¿Qué tiempo tendría? Son niños totalmente desnutridos. O sea, son niños que a lo mejor desde que nacen no... Están muy bien, gracias a Dios. Estoy grabando el programa para pasarlo a los hijos míos. Dios a hacer un asilo. Algún día le dijo voy a hacer un asilo. Pero ha construido más de 150 asilos. Cada año rescatan a más de 4.000 niños. Algunos, literalmente, hablando, los abandonan en los basureros. Vamos a hablar de Diego, del caso de Diego. Bueno, Diego fue abandonado en un basurero. Así se llama mi hijo Diego. Sí. Es un nombre que me encanta, Diego. Pero lo dejaron ahí. Estábamos sintiendo almuerzo. Sabemos allá precisamente 500 asilos a ese basurero. Y de repente vimos en los parros peleando en una caja y adentro un niño llorando. Por ejemplo, se van descantando y ahí estaba Diego. Ahí abandonó esa piernita la de Diego. La de Diego. ¿Y por qué los abandonan? Porque no van a alimentarlos. Parece que la madre lo tiró a la basura. Y lo abandonó. Y ya donde era el carro de basura hasta el basurero. Y ya cuando tiraron la basura ahí es cuando comenzó el pleito de la guerra entre los perros. A ver quién llegaba primero a Diego. Bueno, nos dimos cuenta, lo rescatamos. Y llegaron a Diego. Y él sabe toda su historia o no se le cuenta. No se lo hemos cortado cuando llegué grande en la zarratora. No sé, para mejan y se le di. Esa es otra super historia donde las hallaste. Ese fue un rescate muy fuerte porque estaba en una montaña y el padre no las daba. Las tenía amarradas de sus piecitos a un árbol. Tiene lo que quería que volviera la esposa que lo había abandonado. Tenía dos años de tenerla amarrada. O sea, la tenía que morrer para la esposa. ¿Y en esas condiciones? En esas condiciones. ¿Qué han tenido las niñas ahí? Ahí tenían cinco años. Cuatro o cinco años. No, no, no puede ser para que se encuadre. Dios el cielo, perdón. Y llegamos allá y hay veces que en estos rescates tenemos que decir no es la madre de Teresa la que sube, sino que sube un león. Y nos ofrecimos a ir donde no podía llegar la policía y la trajimos de la policía. ¿Y el padre se resistió? Se resistió. ¿Y ahora entiende lo que ha pasado con los señores? No, como él era abuso. Por eso que no volvieron. A él le esperaba después se la llevaron a la cárcel. ¿Hay gente que no? Que no se redimite con nada, ¿no? No. ¿Hay gente que no? No, prefieren que se muera los niños. No, yo le... Especialmente el abusador. El que él estaba abusando tenía el pertenecido a la cárcel. Por eso es que yo vivía y yo viven con nosotros ahora. ¿Y está perfecto? Perfecto. ¿Qué ya tienen ahora ya? Están 13, 14 años. ¿Ya van a ser una señorita? Ya están estudiando High School, son las mejores estudiantes. Ya tienen grandes sueños. Manola, cuéntame de Manola. Manola la rescatamos de 10 horas de distancia en nuestro lugar. Pensaba libre y media y después de 3 o 4 operaciones mucho trabajo para reconstruir sus labios. Porque el labio es la corina. Hay que decir que estos niños nacen prácticamente ya sostenados porque con el labio es la... Hoy Manola habla bien y es una de las mejores estudiantes. ¿Ustedes pagan la operación? Todo se paga. Todo lo paga. Una pregunta incómoda. Cuando los chicos, algunos mueren, me imagino. ¿El entierro se hace como Dios manda y ustedes lo pagan también? Sí, es lo más difícil. Cuando ya le prometimos a la madre que esa niña o ese niño se va a recuperar y se lo mueve por el cabello. porque hay tantas manobras que no aguantas, ¿sí? Y tenemos que regresar, acabar un agujero a la palma y atrás de las costumbres de eso, ¿sí? Y no se acostumbra uno y siempre va a llorar, pero ya es parte del trabajo que hacemos. Me dicen que los chicos tuyos no viven como huérfanos, que el orfanato no es un orfanato típico, no es como los libros de Charles Dickens ni nada de eso. ¿Cómo funciona tu orfanato? Son casas que tienen un valor de 50.000 dólares cada uno, viven ocho niños en cada casa y viven con un padre y una madre que después de un entrenamiento cuidan de ellos como sus hijos. Ellos estudian juntos, comen juntos, trabajan juntos y son tan bien portados, la enseñanza es tan buena que pudiera decir que mejores que los que que los padres de verdad que los que crecieron en mi casa. Porque estos son estos son voluntarios que hacen de padres y madres para esos niños. Sí. Y los entregan para mira, en redes sociales la gente está electricizada con tu historia. Alice Marisay dice muchos ángeles y esta noche la pantalla es en el euro. Y es un ángel bordote, ¿no? ¿Cómo se resolvió el hecho de que tu niño cuando decabas en el orfamato y iban para la escuela los otros chicos se burlaban de ellos por ejemplo bueno, bueno, que ¿cómo tú le resolviste eso? Eh, construyendo un colegio en las instalaciones. Hoy tenemos 500 estudiantes ahí están los nuestros y están los de afuera. Y tenemos el mejor colegio de cesado. No hay patilla, no hay caña, no hay nada. Ahí están millonarios ofrecentos y todos seamos. pero es que, es que me, o sea, tú es logrado que la gente te vaya a tus instalaciones que pague por estar, que pague por trabajar para la gente pobre y que pague por estudiar y que pague por estudiar y ahí sale la plata. Y has logrado pacificar a esas pequeñas veces solo porque los niños cuando tienen 10, 12 años son imposibles. De una manera que ni Macarengo el pedagogo. ¿Entonces tú y yo has pedagógico, Carlos? Sí. Ah, bueno. Cuatro años. Ah, bueno, bueno. ¿Y psicología? También, poquito. Un poquito. ¿Y dónde sacas la paciencia? La paciencia creo que la he aprendido conforme los años van pasando. Me gusta leer mucho. Leo, si quiero, cuando me gusta un libro a la semana y he aprendido de los TEA es algo más que... ¿La compasión se puede enseñar? Se puede enseñar. Se puede enseñar. Es un don de Dios pero hay que hay que sacarlo. ¿Qué pasa con tus chicos cuando llegan a la mayoría de edad? La mayoría de edad muchos de ellos se vienen a estudiar a Estados Unidos. ¿Algú los amigos? ¿Y dónde sale la plata para que venga a Estados Unidos? Buscamos una persona que diga yo me llevo a este. ¿Cómo les observo? ¿Cómo les patrocine? Y viven en una casa aquí y luego regresan y lo pasaron es regresar a continuar lo que dejaron. A trabajar. O sea, vienen a trabajar contigo de nuevo. Sí. Muchos de ellos regresan con grupos. Tengo una joven que regresa dos o tres veces al año y trae un grupo de una iglesia o de una high school o universidad. Siempre están trayendo grupos. que maravilla lo que me están contando es maravilloso. El tesoro más grande que estamos construyendo es el liderazgo que estamos haciendo de ellos. Los que van a continuar con mi legado. Yo me tengo que ir. ¿Tú decidiste invertir en las personas? En las personas. Que es la materia prima fundamental. No quiero que mi sueño no haya mal. Terminemos vivo. Cuando yo muera que no muera mi sueño. Otros harán cosas más grandes. publicidad ya saben en numeral compasión en camino estamos recibiendo vuestros comentarios de la índole que sea. Vamos a acusar recibo de ello. Seguimos de seguida. Carlos soy un empresario yo decidí que no iba a pararme en una plataforma a pedir que me regalase el dinero. Que es humillante pedir. No es que sea humillante yo no tengo el carácter para hacerlo. Prefiero ser un buen vendedor prefiero vender y no vender las fotos de los niños que mueren. del hambre tengo que vender los proyectos vender el trabajo que hacemos llegar a lograr que gente me pague por trabajar tiene que ver con ser un buen vendedor. Pero tiene que ser un muy buen vendedor. Bueno, hice un negocio con mi creador no tenía que sanarme fue a él que le dije si me sana saco esto y creo que soy un buen vendedor. Eres un buen vendedor. En un año el año pasado se concretaron 1150 proyectos que van de escuelas hasta clínicas iglesias incluso pozos porque hay zonas donde hay que abrir los pozos para que la gente tenga agua potable. esos proyectos están fuera de nuestra institución aunque lo hacemos nosotros 90% de nuestro trabajo es hecho en las comunidades donde hay hambre. Cuando llegas a nuestro lugar podrías decir aquí no necesitan nada. La necesidad está fuera. Los que nos ven en América Latina que es mayoritariamente la audiencia saben perfectamente de qué estamos hablando pero un oyente que nos está viendo en Nebraska o en Ohio y que entiende el castellano no puede entender en su cabeza lo que es el hambre como la conocemos en América Latina. ¿Qué adjetivo para ti funciona a la hora de decir el hambre? Bueno el hambre es muerte muerte y si no hacemos algo por lo menos en Guatemala en Latinoamérica hay una sociedad que lentamente desaparece a causa del hambre por la mano. Y los más vulnerables son los chicos los niños son los chicos y los viejos lo que ustedes han hecho en la parte nororiental de Guatemala es un pequeño paraíso ¿han tenido apoyo del Estado? Sí, el Estado ¿de la sociedad cívica? Sí, el Estado nos reconoce y nos acuerda los viejos nos reconoce los empresarios los empresarios bueno, hasta los hermanos nos respetan los hermanos los barandros los narcotraficantes todo ellos quisieran ayudar no podemos recibir esa ayuda pero nos respetan y nos cuidan ¿y han tenido contacto con ellos? Sí, los conocemos todos, ahí están no podemos decir que no los conocemos ¿alguna vez te han amenazado? No, nunca nos respetan mucho ¿cómo es esa zona? ¿por qué? Es una zona roja caliente Sí, caliente los hemos conocido cuando vienen a pedirnos una zona de ahí es el ron 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 yo soy ron me encanta el ron de ahí es el ron ¿y eso no son la pobre de exclusión social extraordinaria y en narco de violencia? sí existen 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 en Chau Guatemala en Zacapa pero nos hemos convertido amigos porque nos hemos adelgado a orar por ellos yo soy de los que les dicen el camino de ustedes es corto la cárcel o el cementerio ¿y ellos qué dicen? me escuchan y oro por ellos me regalo una biblia a veces me mandan pedir 20 30 biblias me he convertido en un embajador de todos del pobre del rico del narco del bueno yo quiero ser el embajador de Dios aquí en la tierra no solo de los de los de dinero solo de los pobres de los malos especialmente porque ¿cómo les puedo hablar del amor de Dios? ¿cómo puedo decirles que van por un camino equivocado si no me acerco a ellos? lo que no hago es negociar con ellos pero tú estás hablando de los malos y en los malos se incluye digamos a los políticos corruptos y ladrones por ejemplo ¿tú oras por otro Pérez Molina? ¿y por Roxana Vandetti? oro por ellos te voy a contar algo el jueves pasado se ve y prediqué en una de las cárcel donde hay 300 políticos ahí hay diputados ahí hay empresarios bancarios 300 políticos 300 y fui a comer con ellos y luego predicarles del amor de Dios a decirles que Dios tiene un chance para ellos pero en la cárcel había 300 hay 300 hay 300 viven en una comunidad todos están en carpas y otro posiblemente les puede decir ¿para qué vas ahí? ¿te vas a meter en un problema? ¿por qué me voy a meter en un problema? pero si siempre te has metido en un problema el problema mío es que me meto tal vez donde no entran otros pero hay que entrar hay que entrar Bernardo un televidente que nos ve en Panamá dice que lo que más le gusta de la historia de Carlos Vargas que no es un iluminado ni es un lunático ni es un fanático religioso es un empresario que ha sabido canalizar la compasión de la mejor manera te oigo y estaba pensando en el poder por ejemplo del microfinanciamiento que funciona también en África que con 10 dólares o con una máquina de coser que uno pueda conseguir para las señoras en las aldeas africanas pues su vida cambia totalmente son poquitas cosas que uno puede hacer si la idea es llevar un cambio a la gente ni siquiera es buscar un mantenimiento para siempre nosotros trabajamos enseñando a la gente como trabaja ¿cómo puede producir? ¿cómo puede soñar y convertir esos sueños en realidad? ¿y así has pensado en traer en replicar esto en otros países de América Latina? me gustaría ¿como si fueran franquicias de McDonald's? sí y estamos ya trabajando en eso porque más no tiene que ser la gran idea del capitalismo si Dios me da 10 años más estaremos en muchos países se va a dar mucho más ¿cómo nace el proyecto de ayuda a las mujeres abusadas? tengo entendido que la protagonista de su historia es una niña de 11 o 13 años que pesaba solo 33 libras ¿eso es cierto? cuéntame eso es una niña que fui a rescatarla cuando llegué no me la daban los padres no me la daban los padres especialmente los hermanos de ella no me la daban y alguien me dijo en el oído un religioso me dijo es que la venden por la noche a los niños de la a los jóvenes de la aldea la venden para que tengan sexo entonces le dije a mi seguridad porque uso seguridad la voy a tomar en mis brazos y asegúrense que el padre no me va a hacer daño ni los hermanos ustedes van armados en esas circunstancias tengo que usar armas la biblia me dice a mi que las autoridades están para proteger al bueno y castigar al malo así que la autoridad no es malo porque en esa ocasión necesitaba que él estuviera conmigo y te lograste llevar a la niña y ahora está en mi lugar pero ¿a dónde la llevaste? al lugar de rescates al hospital y ahí la juramos y todo y hoy viven en nuestro lugar yo tengo entendido que la niña estaba embarazada si tenía un niño estaba embarazada pero vive ella pero empezaba 33 libras tenía 13 años y estaba embarazada 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 del padrastro a una boca no era niña no era niña al padrastro y ella se animó a contar su historia en el mundo contó la historia en la salvadora trabajadora social ¿una chica de esa edad enciende lo que le está pasando? hoy ella canta un coro es una profesional quiere ser doctora ¿y al padrastro que le hicieron? se fue huyendo ¿y está huyendo? sigue huyendo y la ley anda a tratar le conviene que se huyendo un tipo así no tiene perdón de nadie bueno no 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 si puede si tiene perdón si Dios lo perdona no lo está no lo está yo tengo mala huma yo la gente así es que no yo creo que le voy a decir que nosotros para cuando salgan los casos no te no de verdad yo yo creo que los niños los únicos saben que existen son los niños entonces no voy a poner publicidad y regresamos enseguida a través de la mía extra es que logramos nuestros sueños ¿qué quiere decir? es que es realidad mía extra para mí mía extra es levantarme las cuerdas en la mañana y hasta las seis mi trabajo es pensar y escribir ¿qué voy a hacer ese día? ¿te funciona? si me funciona correr la mía extra en la mañana en la tarde no me gusta ya está muy cansado uno ¿por qué voy a empezar a hacerlo extra al final del día? lo hago antes si pienso mejor no tengo que trabajar no tengo que estar más fresquito oye otra pregunta en algún país como Guatemala donde el 90% de la gente se identifica como católica como evangélica hay muy poca gente que te apoya que te ayuda porque son hipócritas poco compasivos son jóvenes ¿qué pasó? los que sean hipócritas conocen la compasión yo creo que es que la iglesia se ha quedado en una caja predicando del amor en cuatro paredes y no todos han salido a las calles donde está el hambre ¿dónde fuera Jesucristo si venía el día de hoy? a los pasoredos a los niños que se están muriendo tenemos que salir de esa caja religiosa salir de la iglesia de hablar de milagros y cuidarnos unos con otros los que estamos adentro no necesitamos nada esa fuera que está en un lugar tú eres muy muy concilio vaticano segundo si eres como de la gente que está en la iglesia y que tiene una perspectiva revolucionaria de lo que hay que hacer en la iglesia no soy religioso creo en el amor de Dios y creo en Jesucristo yo creo que la religión nos divide nos divide a tal tal punto que nos olvidamos de los que se están muriendo y nos quedamos solo los como que si fuera un museo de santos adentro yo creo que es tiempo de salir tiene que haber un movimiento en que salgamos a que se vea el mensaje que predica la luz que se ha perdido tú me dices que no crees en la religión pero eres actor bueno no es que no creas en la religión existe la religión cura socorrer los huérfanos las viudas los presos en quien lo crees tú en los intermediarios de Dios yo no creo en los religiosos los religiosos los religiosos eran como los escribas los fariseos que eran hipócritas eso de la religión no está dividiendo no está matando yo creo en el amor de Jesucristo o sea tú crees en el Señor y hablas directamente con Él y en la verdadera religión que eso socorrer a la viuda al huérfano al anciano esa es la verdadera eso es de alguna manera lo que defiende Francisco en el Papa bueno estoy con él y está con él y él es católico yo estoy en el lado de los evangélicos pero tú eres evangélico y yo predico en las iglesias católicas y predico en las evangélicas en él se me abre bueno el domingo pasado estoy pensando en una iglesia católica en una iglesia católica los tíos no tienen nombre el próximo proyecto de carro es muy serio porque la vas a pasar mal ahí según Naciones Unidas el tráfico humano opera en 106 países más de 20 millones de personas son actualmente objeto de trabajo forzado y explotación extrema la gente que explota esa gente no te va a permitir eso que tú quieres hacer ¿lo quieres contar o nos quedamos callados por seguridad? no, lo podemos contar ¿qué vas a hacer? bueno, vamos a a poner nuestra vida en la línea si nos toca si tengo que morir por el sueño como hizo Matelotequín bueno, alguien tiene que contar la historia pero vamos a hacer un cambio trata de personas está en todo el mundo nuestro país el año pasado se administraron más de 8 mil llamadas de niños desaparecidos niñas desaparecidas algunas terminan en otros países otras terminan que le toman los órganos de ellos para otro o terminan en el mundo de sexo para tráfico de órganos de órganos entonces trata de personas que involucra a todos los masacran porque lo tienen que hacer los niños vivos o los venden para alguien que quiere adoptar un niño y se lo quitan a otra madre que le están llorando trata de personas es un gran proyecto alguien me dijo Carlos no lo hagas te está metiendo en el territorio del diablo y te está metiendo en el territorio del diablo no importa está dispuesto a correr la mía extra te han amenazado por eso hemos recibido llamadas que no lo hagamos que no nos metamos pero confiamos en Dios que el que el que está con nosotros es más poderoso y cuando tenemos un sueño tenemos dijimos se va a hacer tenemos que pagar el precio y si el precio es muerte que sucediera que por el camino me quedo otro lo va a lograr me ha recordado una persona que entrevisté en México que es ecologista una señora y los los narcotraficantes la amenazan un día así otro también y yo le pregunté en cámara pero no te da miedo dice me muero cada día cada día me estoy muriendo pero voy a seguir voy a seguir yo creo que los narcotraficantes son gente buena que tienen su negocio y que entienden lo que hacemos del buen trabajo yo creo que no me van a perseguir yo no estoy por pelear con ellos yo estoy por hacer lo que Dios me ha llamado déjame reiterar ahorita tú dijiste que hay gente que no merece o sea tú dijiste que todo el mundo merece ser perdonado en esta vida ¿lo crees de verdad? de verdad todos todos tenemos la posibilidad de redimirnos ya murió alguien por nosotros por todos los malos que somos ya murió alguien en el acorde calvario todos tenemos derecho a un asesino más grande el narcotraficante más grande el que viola a una niña tiene derecho a perdón en tu mesa de noche además de la biblia ¿qué otros libros hay? hay libros de liderazgo de política de historia vamos a leer mucho carrera política te lo han planteado me imagino varias veces sí pero prefiero ser un embajador del reino la biblia dice ¿yo el rey? no 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 prefiero ser un embajador ¿y ya para príncipe no tienes edad? no ¿qué edad tienes tu cara? 65 65 años y llevas por lo menos por lo menos más de 40 y tanto haciendo el bien sí sí pero dedicado a esto que estoy haciendo ahora 30 años ¿estás satisfecho? sí satisfecho ¿estás orgulloso? me siento orgulloso yo sé que ya llegué a la cima esto es lo que más anhelo vivo ahora con una pasión todos los días ¿te han dado premios por esto? sí me han dado premios en Taiwán Guatemala en diferentes lugares me han dado premios ¿y cómo los he buscado? me los me llaman y me los damos pero es bonito que los premios a uno ¿no? sí se siente muy lindo ¿tú vives ahí en las montañas? vivo en las montañas 50% y de ahí viajo tal vez un 25% en países y 25% en mi casa esas imágenes que vimos hace unos minutos de una cancha de una pista de deportiva son cosas para el futuro que quieren hacer en el estadio sí, comenzamos un estadio ¿y eso qué es? que estamos viendo ahí ¿ese sería el estadio o la universidad? porque sé que quieren hacer una universidad ¿cuál es ese? hay una universidad no, es una clínica esa es una clínica una clínica la comenzamos esta semana ah, ya ha comenzado sí, esa va a terminar de 250 mil personas ahora, ¿qué año? ese estadio lleva plata Carlos ahí van millones y millones pero es un negocio también queremos hacer un club deportivo de los mejores que existen en Guatemala con patrocinio, con todo y producir futbolistas que no es como venderlos y el dinero es algo en los pobres la idea es venderlos este hombre se le escapó al diablo y el dinero es de blanco Carlos Vargas se le escapó al diablo última pausa y estamos de vuelta la generosidad el mejor negocio de todos los tiempos tú vives de esto ganas mucho dinero con esto no, no vivo de esto vivo para esto no, no vivo de esto necesidad de paz y que estar cubierta gracias a esto bueno, como en el mismo la misma comida que comen los pobres duermo en las mismas camas donde verme ellos no vivo de esto porque no tengo sueldo vivo para esto no te compras relojes de marca no, 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 no de maní uso no, ok, ok siento lo que eres que eres evidente que eres un muy buen vendedor porque lograr que la gente pague para trabajar en tu proyecto ya es palabra mayor ¿cuál es el mejor negocio que se puede hacer en esta vida? el negocio de ser bueno el negocio de ser bueno es tan bueno que si los malos supieran que tan bueno es fueran buenos a empezar por negocio es buenísimo lo decía Facundo, ¿no? sí es tan bueno toda la noche me he recordado a Facundo Cabral toda la noche y me has hecho muy feliz por eso me ves como si Facundo estuviera ahí sentado a mí nunca había faltado nada yo no tengo una casa digamos yo tengo miles de casas donde toco la puerta me abro y me abro el negocio de ser bueno es bueno así que lo recomiendo o sea, ser malo cuesta ser malo es malo el final es malo ser bueno es bueno y el final es bueno ¿ya deja bueno todavía? sí siete nietos pero tú y yo todo es así como en un plan salvaje cinco hijos siete nietos chiquiticos hay de todos ya van a empezar a venir los bisnietos y van contigo allá a la montaña y todo todos, todos tienen que ir a matar tiempo allá o sea, tus hijos no le hacen asco a la pobreza tus hijos saben lo que es pasar trabajo y son empresarios ellos mismos tienen su propia empresa pero van a pasar muchas semanas meses allá trabajando también creen en el legado que les estoy dejando nos quedan un solo minuto ¿alguno de los chicos que todavía estarán viendo el programa ya en Guatemala? miles tienen que haber cientos de miles viendo los bisnietos les enviamos un abrazo un abrazo a todos mis hijos a lo más de 30 mil que he rescatado de la muerte a los ancianos a las mujeres viudas a todos un abrazo un abrazo para cada uno y para todos los que nos están viendo incluso para los que no se lo merecen porque tú crees que todo el mundo puede redivirse un abrazo para todos los malos los que practican de mal te recomiendo que hagan el tiempo eres demasiado bueno lo digo con todo respaldo aunque bueno solo Dios Cristo no hay uno todos tenemos algo de mal pero practiquemos de mal te voy a encantar contigo más a menudo a ver si la mala agua se rebrandece que Dios te bendiga muchas gracias ha sido un placer esta historia cautivante realmente es un ejemplo de vida para cambiar este mundo donde el gran número de personas no ve el mal que está pasando a su alrededor este señor realmente es un gran ejemplo me estoy corriendo el chance de una demanda porque estoy grabando esto y esto es de una compañía de noticias pero nada que llegue en bendición para todos muchas gracias